Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy veremos algunas ideas de vestidos, espero les gusten y se queden hasta el final del video. Cada vez que vayas a comprar un vestido, pruébatelo para que estés segura que sea la talla correcta. Hoy en día encontrarás miles de diseños de vestidos cortos y largos. Entre todos los diseños puedes encontrar los vestidos camiseros, vestidos de túnica, vestidos tubo y vestidos con corte asimétrico. En algunos de los vestidos encontrarás transparencias, estampados y bordados. Un cinturón te ayudará a simular más tu cintura. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno hermosas, gracias por ver el video hasta el final. Si te gustó, por favor dale like y te invito a que te suscribas a mi canal. Un abrazo. ¡Chao!